Presenta Comisaría de Zapopan Cifras de Inseguridad a la Baja Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano La Comisaría de la Policía de Zapopan ofreció el día de hoy las cifras de las acciones realizadas por dicha dependencia. Su titular, el comisario Jorge Alberto Arispe García, realizó una comparativa con la administración pasada. Fue en el centro de mando del C5 Zapopan donde se ofreció la información que fue tomada desde octubre del 2018 hasta diciembre del 2020 y de enero del 2021 a diciembre del año pasado, este último periodo correspondiente al actual administración. Según Arispe García, actualmente se percibe un 38% menos de delitos en general, tomando como fuente a la Fiscalía Estatal, excepto en cuanto a violencia familiar se refiere ya que se registró un aumento del 28%. Sin embargo, hay un 149% más de detenidos, un 73% más de decomisos en armas, drogas y demás objetos ilícitos. Por su parte, y tomando como fuente al propio C5, la recuperación de vehículos en general aumentó un 0.6% y actualmente hay 487 pulsos de vida otorgados entre dispositivos físicos y de manera virtual. De esto último, el comisario Zapopano argumenta que es de gran utilidad tanto para las ciudadanas que lo requieren, así como para la propia operación y logística policial. Con imágenes de Mario López, reportó Neguit Delgado. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.